¿Adivina qué busco? ¿Te atreves? Busco una prenda de vestir. El vestido. Busco una parte de la cara. El ojo. Busco una bebida. El agua. Busco un transporte. El avión. Busco un animal doméstico. El perro. Busco un instrumento musical. El tambor. Busco una fruta. Las cerezas. Busco una verdura. El pepino. Busco un objeto del colegio. El lápiz. Busco un mueble. Busco un mueble. La mano. Busco un animal marino. Busco un animal marino. La ballena. Busco un juguete. La pelota. Busco un electrodoméstico. Busco un electrodoméstico. La cocina. Busco un animal salvaje. El rinoceronte. El rinoceronte. Busco una figura geométrica. El círculo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y le des a me gusta si te gustó el vídeo. Gracias. Gracias. El círculo. Gracias.